Con este vídeo quiero mostrar cómo se pueden descargar los registros que hemos realizado con la aplicación Barrier Tracker. Para poder descargar los registros es necesario registrarse. Entonces, una vez que hemos hecho el registro, accedemos a mi cuenta. En mi cuenta viene la información del registro, el correo electrónico, el número de registros enviados y aquí aparece un botón en la parte inferior donde pone descargar registros. Presionamos este botón, enviarán el correo electrónico a nuestro correo electrónico con el cual nos hemos registrado en la aplicación Barrier Tracker y poco tiempo después recibiremos un correo electrónico con todos los datos adjuntos. Consultando el correo electrónico veremos que tenemos un documento que se puede leer con cualquier programa de hojas de datos y podremos consultar toda la información. Y aquí podemos ver cómo ha llegado un email de la Workforce Migration Foundation, que es la entidad que gestiona la Barrier Tracker con los registros de la Barrier Tracker que hemos realizado con este correo electrónico. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.